Hola que tal chicos de nuevo sean bienvenidos a un vídeo más para el canal en esta oportunidad les quiero presentar la Kawasaki Ninja 300 versión BS6 la cual desde el segundo semestre de 2021 reinició su fabricación y su ensamblaje en la región asiática y ya se encuentra disponible en vitrena convirtiéndose en la motocicleta de estilo deportivo con la que la marca le quiere competir fuertemente a la TBS Apache RTR 310, en este vídeo les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado por eso si les interesa esta información los invito para que se queden hasta el final. La nueva generación Kawasaki Ninja 300 resucita como un ave fénix para este 2022 en su versión BS6, teniendo un motor más eficiente en consumo y menos contaminante y es un modelo que la compañía había eliminado de su portafolio silenciosamente en 2020 y había informado estar trabajando en una actualización y además era algo que se esperaba luego de la renovación hecha por la marca de los modelos Kawasaki Z900 BS6 y la hermosa Kawasaki Z650 BS6, así de este modo esta Ninja 300 se convierte en la moto deportiva de mediano cilindraje más económica y más accesible que ofrece la marca en la región asiática y muy probablemente en un futuro cercano también la volvamos a tener en otras regiones del mundo, siendo más económica que su hermana mayor la Kawasaki Ninja 400 y la Z400. En el apartado mecánico este modelo 300 destaca por tener un motor TOHC cuatro tiempos de dos cilindros en línea de 296 centímetros cúbicos con doble árbol de levas a la cabeza y de cuatro válvulas por cilindro, su potencia máxima es de 39 caballos a 11.000 rpm y su fuerza de torque máximo es de 26 Nm a 10.000 rpm, este motor está refrigerado por líquido, cuenta con inyección electrónica de combustible, tiene una transmisión de seis velocidades, cuenta con embrague interrebote y asistido, su relación de compresión es de 10.6 a 1, el diámetro y la carrera del cilindro es de 62 x 49 mm, tiene únicamente encendido eléctrico, su peso total es de 179 kg, el tanque almacenamiento de combustible es de 17 litros, su autonomía de consumo promedio es de 28 kilómetros por litro o 100 kilómetros por galón y finalmente su velocidad máxima puede superar los 170 kilómetros por hora. Hablando del diseño esta Kawasaki destaca por tener esas líneas agresivas y aerodinámicas en todo el frontal de la moto, siendo una motocicleta deportiva inspirada en la anterior generación Kawasaki Ninja 650, al frente este modelo sobresale por el cadenaje robusto y grande que recubre todo su motor, el doble faro deportivo alargado y afilado, la iluminación convencional en su luz principal y en sus direccionales, la cúpula pequeña de estilo triangular, el manubrio ancho y deportivo de dos piezas y el tablero de instrumentos con cuenta revoluciones análogo y velocímetro digital, en la parte media destaca el tanque combustible voluminoso, el chasis tipo diamante en acero reforzado, el sillín pequeño de dos piezas y doble nivel y los posapié en aleación de aluminio, en la parte trasera tenemos el stop como billo convencional, el guardabarros y porta placa pequeño y el sistema de escape alargado similar al modelo 400, en la suspensión tenemos una horquilla telescópica convencional de 37 milímetros de diámetro y de 120 milímetros de recorrido y en la parte trasera tenemos un basculante oblebrazo acompañado de un monochop tipo unitrap con gas ajustable en precarga y de 132 milímetros de recorrido, en los frenos tenemos un disco lobulado de 290 milímetros de diámetro con una pinza de doble pistón y en la parte trasera un disco también lobulado de 220 milímetros con una pinza de un solo pistón y además esta motocicleta cuenta con sistema de avescente bloqueo de doble canal, en las llantas tenemos rines de 17 pulgadas en aleación de aluminio con neumáticos deportivos 110-70 en la parte delantera y 140-70 en la parte trasera, como distancia mínima al suelo tenemos 140 milímetros y como altura al asiento tenemos 780 milímetros, en materia de competencia este modelo tiene que pelear en una categoría bastante fuerte y muy competitiva donde encontramos una amplia variedad de cilindrajes, diferentes marcas y un rango de precios y de potencia más bajo, aquí esta Ninja 300 compite contra la poderosa TBS Apache RTR310 de segunda generación, la nueva KTM RC390 que recientemente fue actualizada, la hermosa Yamaha YZF-R3, la poderosa Honda CBR250RR, la nueva chino-italiana Benelli 302R y finalmente podríamos agregar la ya clásica Suzuki GSX250R que sigue vigente en muchos países del mundo y finalmente podríamos agregar en este grupo la Zontex 310X y la CFMOTO 300SR. Hablando del posible precio de venta de esta Kawasaki Ninja en el mercado latino, podemos decir que esta motocicleta tiene un precio oficial de venta en la India de 318 mil rupias indias, siendo más o menos un 20% más económica que el modelo Kawasaki Ninja 400, la cual vendió sus últimas unidades en ese país por encima de las 450 mil rupias, en este orden de ideas es muy probable que esta Kawasaki pueda llegar a la región latina por un precio de venta al público de 26 millones de pesos colombianos, unos 6.900 dólares americanos al cambio actual, unos 120 mil pesos mexicanos, unos 30 mil soles peruanos y unos 28 mil reales brasileños, como siempre muchachos es una estimación y sin gastos de matrícula ni seguro. Escriban en los comentarios qué piensan de esta nueva versión Ninja 300, vale la pena aún para este 2022 invertir en esta motocicleta o ustedes prefieren un modelo más reciente como la TBS, Apache 310 o la Yamaha R3 y también opinen qué diseño les gusta más, la versión 300 o la versión Ninja 400. Como dato curioso les comento que esta motocicleta se dejó ver por primera vez en el año 2012 y llegó a muchos países del mundo en su versión 300, pero también se comercializó en otros países la versión 250, siendo un modelo que llegó a reemplazar la versión anterior Kawasaki Ninja 250 R, la cual era una motocicleta deportiva que se fabricó desde el 2008 hasta el 2012, luego en 2018 la marca nos sorprende con los modelos 400, la versión Naked y la versión deportiva Ninja 400, la cual se presentaba como el reemplazo del modelo 300, pero debido a los altos precios de esta nueva generación, la marca al parecer ha decidido volver a impulsar el modelo Kawasaki Ninja 300, el cual es mucho más barato y más accesible en los mercados emergentes. Bueno parceros como siempre espero que el vídeo y toda la información les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y si desean apoyarme recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el vídeo en redes sociales, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!